Que te voces con este alabanza y que también seas lleno de su presencia. Amor que nunca falla, tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre. Doctor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Oh, 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 oh. Toma me gozo, con miedo sin fracasos, llena otra vez todo lo que le doy. Mi vida está en tus manos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre. Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre. Con el salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre. de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes solo Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre el autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció Cristo puede mover montes solo Dios puede salvar y Dios puede salvar por siempre por esa razón Jesús la muerte venció Él la muerte venció en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tu luz brillará Santa María, con la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra Jesús, en la gloria de tu majestad Jesús, en la gloria cantamos que el misericordia sea derramado sobre nosotros y deseamos de verdad que el Señor haya llevado ese mensaje en tu corazón que solamente Él puede salvar solamente dice la alabanza solamente Él puede mover los montes los problemas las murallas quedan derribadas por el poder de su presencia deseamos que tu vida se allana de esa misma presencia de amor y que el Señor te bendiga